buenas gente estamos en dealing light capítulo no sé si 30 y algo y estábamos haciendo desafíos y últimas misiones secundarias del juego tenía que empujar aquí a gente en pinchos para el desafío este pero yo me dice usa el gancho claro y con el gancho según lo he visto yo el gancho no hay que usarlo para nada pero necesito una habilidad que no sé si la tengo a ver si es en agilidad agarre es este es esta habilidad necesitamos estabilidad si no no podemos hasta que no tenga esto no puedo hacer este desafío y no sé si llegaré a tenerlo así que pasamos lo que sí que podemos hacer son misiones que tengamos por ahí vamos a ver qué tenemos desafíos de corredor y tal no me interesan pero aquí tenemos nail ahí tenemos una misión vamos a ir a hacer esa misión a ver si no me caigo aquí en las montañas siempre me caigo macho cuando uso el gancho como ahora como pues a ver el nail éste que quiere pero ya he bajado de los 99 botiquines claro y que de que era la habilidad de agilidad no va a costar subir si fuera otra lo mismo la subía rápido pero agilidad voy 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 me alegro de que hayas aparecido gracias de nada soy tu salvador pues yo creo gente que puede ser el último capítulos siempre digo lo mismo no pero bueno que puede ser el último de misiones secundarias que es allí vale hola quien es como se llamaba él y va a decir alexei pero alexei no eres tú no name soy nil fallon periodista internacional a la fers ya sé quién eres de verdad como demonios ha centrado aquí no era tan difícil durante los primeros días de la cuarentena y cuando pusieron a su leimán al mando era obvio lo que ocurriría así que decidiste quedarte en realidad he decidido irme pero no tengo ni idea de cómo hacerlo he estado antes en algunas ciudades cerradas pero normalmente hay alguien a quien sobornar aquí no no puedo sacarte de jarran no sé si alguien puede claro que no pero llevo investigando en este lugar casi desde el primer no vas a salir he entrevistado a cientos de personas que ya no son personas su leimán tiene mucho de lo que responder el mundo debe enterarse de lo ocurrido y verás estoy un poco desesperado he perdido todo mi trabajo todo estaba refugiado en un cibercafé cuando una muchedumbre de infectados cayó sobre mí no me mordieron pero tuve que dejar la cartera en el cibercafé y todo está en esa cartera casi todo me persiguieron durante un rato nada esto es ir a un café y pillar la cartera ya está que te estoy pidiendo demasiado está tirado tío si lo recuperara todo sigue sin poder salir de aquí si recupero todo mi trabajo no tendré motivos para abandonar la ciudad ese café está en una mala zona lo pensaré pero no prometo nada venga venga lo hacemos me has dado misión manual de supervivencia de zombilandia donde está? ostia está lejos eh se me olvida registrarlos cuando los mato no me acuerdo de que los registro rápido vale vale no me gusta mucho cuando tengo que escalar así las montañas eh pues vamos a darle caña a misiones eh a ver si podemos acabarlas vale corre, iros para allá le estaba dando al gancho y no lo tiraba para allá vale, los contenedores tienen la misma función eso no lo sabía yo que las bolsas de basura cuando te tiras de un sitio alto no pruebes el cappuccino la leche suele estar cortada vale, gracias por el aviso vale, es abajo bueno, inventario ¿qué tenemos aquí de inventario? tendría que haber dejado cosas achula cruel este, vamos a desmontarlo por ahí no puedo pasar por ahí no puedo pasar a ver si no hay uno de los que explota aquí o algo y me jode que te he escuchado viene otro tío a ver, pesados ¿alguien más? no dejan aquí a la gente abrir puertas tío lo sabía mira que lo he dicho este es un cibercafé vaya mierda, ¿no? de cibercafé tenemos uno ahí detrás de la puerta vale, que estamos buscando la cartera a saber dónde está la cartera ahí hay algo ahí está tengo tu cartera ¿dónde dejaste la cámara? Dios, eres el mejor lo sé está en el maletero de un coche negro en el puente de la infamia bueno eso no es lo que esperaba hoy ni yo, ¿eh? el maletero de un coche en el puente ahí con todos los zombies vale vale, vamos para allá venga ¿qué es esto? no, uno que necesita ayuda son dos templario ¿me lo has dado o no? sí pues ahora buscáis la vida a vosotros, ¿eh? vamos a por la cámara coño joder, las putas moscas no mal lanzado ese gancho me ha salvado el árbol, ¿eh? está en una zona un poco rara este hombre, yo creo que es lo que haría, ¿no? me iría a zona de mar, ¿eh? parece más seguro ¿dónde coño está? está hacia el otro lado ah, no, no que tenemos que ir al puente es verdad no a su base es decir es ahí arriba vale vale a ver si podemos alcanzar con el gancho o el puente está muy alto aún, ¿eh? por aquí a lo mejor sí podemos hay uno que escupe a ver hay que localizar el coche será el blanco este no sé qué coche es, ¿eh? coño, ese debería marcarme el coche ¿no? porque aquí hay un huevo hacemos limpieza, ¿eh? me ha dicho de qué color era el coche o algo ¿qué coche es? no, que me matan vale vale, a ver la misión si me dice ha perdido todo tal tal su cartera de notas está en un cibercafé y su cámara en un coche negro en alguna parte vale, es un coche negro hombre, ese es azul coches negros no veo, ¿eh? ahí está ahí está el negro ese creo que es ese pero no me sale para abrir ¿verdad? 4-0 ¿verdad? Dios, ¿os morís ya o qué? Vale, parece que no vienen más Tiene que ser este, ¿no? Sí, es este ¿Y dónde está? Ah, vale Ahora, antes no me salía para abrir Bueno, la cogemos del coche del agua, creo ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? ¿Eran muy importantes esas fotos? La gente puede o no creer lo que digo Pero esas fotos lo prueban todo Sí, seguro que sí A ver, moríos ya, pesados Nada, nos tiramos y pillamos el Pillamos la cámara del coche y ya está Nada, paso ya de seguir registrando aquí, yo creo Vámonos Coche, ¿dónde estás? Vale Cámara acogida ¿Dónde le he dado? ¿Qué ha salido eso? A ver Vuelve con Fallon Está... Ah, mira, no está lejos Está ahí adelante No me acordaba yo que el coche se caía Creo que el gancho hasta aquí no llega, ¿no? A ver Pero aquí sí ¡Hola! Hay uno de los que escupe, me ha parecido, ¿eh? A ver, tú Fallon Ah, eres tú, ¿no? Lo has conseguido No sé cómo darte las gracias ¿Cómo te llamas? Me aseguraré de que la gente sepa lo que has hecho Mi nombre no importa porque sigue sin poder salir de aquí Nadie puede salir de la ciudad Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué arriesgaste la vida? Me aburría Sé que merecías una oportunidad de demostrar que me equivocaba Buena suerte, Fallon Sí Gracias Te deseo lo mismo 2.000 pabellos Vale, a ver qué más misiones tenemos por ahí A ver, darme un segundito, gente Porque yo tengo abierto aquí en Chrome Las misiones Bueno, no, he cerrado el Chrome Así que nada F Tenía las misiones puestas que me quedaban, ¿no? Mira, aquí tenemos una Dahlia Estadio, tal, tal Bookshot Esto es la torre Podemos ir a ver a Dahlia Y realmente No sé si ya estaría todo Creo que me faltan algunas Es que tengo que revisar bien Tenemos que revisar bien Pero de momento vamos a quitarnos esta de Dahlia Y había otra Esta, averigua que está pasando en el piso Hacemos esta primero Que está más cerca Pero esta, ya os digo Es Dar al alcohol Si no me equivoco Y luego había una Que se llamaba Visión de túnel Que esa no sé si la hice Voy a tener que hacer un corte Seguramente Hacer una revisión A las misiones Y volver Nada, es una tubería de mierda Vamos a curarnos Vale, cruzamos el puente Os quitáis de mi camino Muérase señora Vale, otro que necesita ayuda aquí Que ya está Ya está Este sí que está protegido Ahí con la perja Y encima se queja Vale Es aquí Se tiene que oír El grito de una mujer O algo así A lo mejor hay que venir de noche No lo sé No, en teoría no dice nada Paso de abrir cerraduras Averigua que está pasando en el piso Vamos a averiguarlo Hay que mover esto Vale, a ver si podemos abrir por aquí Para salir más fácilmente No tiene pinta Eh, abrir la puerta ¿Quién eres? Crane, de la torre He oído a una mujer gritar Ah, sí Es mi mujer Está de parto Tu mujer, eh Hijo de puta Necesitamos alcohol Para desinfectar Ayúdanos Por favor ¿Alcohol? Alcohol ya Nace un bebé Venga, vamos a hacerla Toma Tres de alcohol Tenemos alcohol de sobra, eh O sea, nos la suda Consigue más alcohol Toma Tres más He encontrado un poco más Eh, un buen amigo Porque nos lo estamos acabando Pero, eh Solo esto No está mal Pero no es suficiente Hijo de la gran puta Necesito de gérmenes ahí dentro Con este horror de placa Y el crane es retrasado mental Impecable No puedo arriesgarme A que se infecte mi bebé Necesitamos más alcohol En realidad La enfermedad se transfiere Mediante mordiscos Que producen Le están vacilando De una forma increíble Están ahí de pedo, eh De borrachera Hola, tengo el alcohol ¿Va todo bien ahí dentro? Me gusta mucho esta misión Visto, muchas gracias Ah, sí Aquí tienes Gracias Adiós Podría dejarlo pasar Pero Me niego Sí Abrir cerraduras Ya verás la sorpresa Su bebé y su mujer Ya verás quiénes son Vendremos el armario De la abuela Para poner Los tiempos Los tiempos Los tiempos Los tiempos Los tiempos Vendamos Los pastos Vendamos Los pastos Vendamos Los pastos Vendamos Los pastos De la abuela Para comprar Qué cracks, eh O sea Vaya cracks estos Bueno Misión hecha Es dar El alcohol Simplemente Pero es divertida La misión A mí me hizo Mucha gracia Yo estaba pensando Digo Aquí pasa algo raro A ver Sabía que algo Tramaba Pero no me imaginaba Que estuviera ahí De borrachera Digo Este me está haciendo Perder el tiempo O algo Para algo Vale Pues hemos hecho Esa Mira Aquí tenemos No Eso es un desafío Tenemos que hablar Con Dalia Aquí A 400 metros Vamos a hablar Con ella A lo mejor Nos manda Otra misión No lo sé No No Vale Estamos a 250 metros Más o menos Tendrá otra misión Es que no No lo recuerdo Pero va a ser La Yo creo que La última Que hagamos Y creo que Hay alguna O dos Por ahí Que no No he pillado Aún Segundo Creo que Hay una o dos Que no hemos pillado Sé que Por lo menos Una Pero es posible Que si es cortita Para el siguiente Capítulo Ya haga La misión De Rise Porque aquí Por ejemplo Ahora mismo No veo nada Marcado Y Tolga Y Fatin Me resulta Extraño Que no me hayan Pedido más cosas Que por cierto A Tolga Y a Fatin Los vemos También En el DLC En el DLC Vamos a ir A otra zona Una zona Una zona Que se llama El campo Es aquí La pala A ver tú Bruja Vale Vale Me manda misión Pero necesitaré Ingredientes De gran poder Venga va Que quieres Que coño es eso No será un colérico Que tengas lo que necesito A ver Me ha dado misión A la caza del matón Este Vale No Es uno de los tochos Que va con el martillo Grande Me parece Son fáciles Vale No me sale Marca de misión Así que supongo Que el primero Que vea A ver ¿Por qué no me sale? A ver si vemos Por aquí Zona de matones Ahí Nada Estos son fáciles Les pegas un par de tiros Y a tomar por culo Es abajo Si no me equivoco O más No Más para adelante No Paso Zona de matones Es aquí Es aquí Donde estoy Pero no veo ninguno No veo ningún batón A ver si por aquí Hay alguno No veo No veo eh ¿Dónde coño hay matones? No los veo Me dice que esta es zona de matones Pero aquí no hay nadie Me marca más para allá Por aquí me marca No habrá uno por aquí Escondido en los vagones O algo O va a ser arriba A lo mejor Ahí está Muerto Muerto Hígado putrefacto Hígado putrefacto Ya está Dale ya que voy Eh Los otros tachos Se llaman demoledores Si os fijáis Si os fijáis El juego tiene bastantes referencias A Left 4 Dead Es decir Los demoledores Son como lo están ¿No? Tochos Ahí te tiran piedras Luego Esos que escupen Serían las piter Ahí tienes tu hígado Bien ¿No? Inventario lleno A ver Espérate Eso tenemos que llevárnoslo A tirar petardos Consumir esta poción Puede tener consecuencias Si Ya me conozco yo Tus pociones Toma Te regalo petardos Si crees que tu organismo Resistiría ingredientes Más potentes Todavía podría preparar Pociones más fuertes Llegado el momento ¿Tienes más misiones? Te volveré a llamar Vale No nos interesa Yo creo gente Que vamos a dejar aquí El capítulo Y para el siguiente Vamos a ir a hacer La misión final Porque ya Un segundo Ya me Poc notions Todavía de éste Dile No nos interesa Olmother vale pues lo que decía vamos a ir dejando por aquí el capítulo y realmente ya no queda mucho si es verdad que a lo mejor queda una secundaria o dos pero es ve a un sitio hazlo otro tal, no aporta mucho así que vamos a centrarnos en la misión principal y será el próximo el último capítulo el próximo va a ser el último capítulo luego va a haber más Dilling Light porque quiero hacer, los desafíos estos nunca los he hecho, del DLC pero ya os digo, lo haré en una lista de reproducción aparte, no sé si antes que el DLC seguramente sí, antes que el DLC de The Following empezaré a hacer desafíos de estos y yo creo que a lo mejor a capítulo por desafío, dure lo que dure como si dura una hora o dos no sé y poco más gente nos vemos en el próximo